Pero no nos olvidemos que tenemos una mancha ahora mismo enorme y un déficit con la sequía que tenemos. La sequía puede lastrar enormemente el mercado de trabajo de Andalucía. Ahora mismo nos está quitando casi un punto de PIB, pero si no llueve este otoño podemos llegar a bajar hasta 7 puntos del PIB. Fíjate que en la pandemia el PIB de Andalucía bajó un 10%. Cuando estaba todo cerrado, cuando estaba la actividad paralizada, ahora bajaría un 7% las estimaciones que se puede llegar a destruir hasta 145.000 empleos. No obstante, los últimos datos que se están viendo por quien estudia el mercado de trabajo establece un incremento de la ocupación del 2,5% para este ejercicio, un 2% para el próximo año 2024. Una tasa de desempleo como la que tenemos ahora en este ejercicio, un 18%, pero para el 2024 se rebajaría un 17%. Con lo cual vemos que el mercado de trabajo andaluz tiene visos de mantener esa reactivación que tiene. en ese ejercicio de proyectos privados del PIB. LATORY AN przebicción Boosting